¡Hola! En el video de hoy te voy a enseñar a hacer este maquillaje para Halloween de un lápiz encajado. Está facilísimo de hacer. Si eres nuevo o nuevo aquí en mi canal, HelloMaffi en español, te invito a que te suscribas y vamos a empezar. Bueno, yo sé que en YouTube ya hay demasiados videos de cómo hacer efectos especiales de un lápiz encajado, pero la mayoría de ellos ocupan materiales y maquillajes que son especiales para efectos especiales de maquillaje. Yo sé que no todas pueden conseguir ese tipo de materiales y que la verdad solamente los van a utilizar en Halloween, así que busqué otras alternativas. Para esto vamos a necesitar un lápiz y lo vamos a partir por la mitad. Si tu lápiz queda astillado, puedes remover estas astillas o las partes filosas usando una lima de uñas. Ahora, para hacer que el lápiz se quede pegado a la piel, vamos a utilizar látex líquido. Si tú de casualidad ya tienes látex líquido de Halloween y ya lo sabes utilizar, está perfecto. Pero si no tienes ese material exactamente así como es, unas alternativas pueden ser pegamento para pestañas que contenga látex, o si no, el látex que ahorita está muy de moda que te pones alrededor de la uña para que no te manches la cutícula. Ese está hecho de látex y funciona perfecto para esto. Vamos a agregar poquito de este pegamento en la parte de la piel donde tú quieres que esté el lápiz y lo vamos a dejar secar un momento hasta que se sienta pegajoso. Si tú pones el lápiz luego, luego no se va a quedar pegado. Ahora vas a poner el lápiz y inmediatamente se va a quedar pegado y le vamos a poner aún más del pegamento o del látex líquido a los lados del lápiz. Lo dejas secar completamente y ahora, para hacer que se desvanezca el color del látex con tu piel y que parezca en uno mismo, vamos a agregar una gotita del maquillaje que tú uses y vamos a asegurarnos de que quede muy bien puesto el maquillaje para que no se note la diferencia entre nuestra piel y el látex. Y ahora lo único que nos queda por hacer es agregar la sangre falsa. Yo hice esta sangre falsa casera súper súper fácil, así que dale like a este video si quieres ver la receta que yo utilicé. El resultado final se ve genial, me encanta esta idea, sobre todo si no te quieres ir súper disfrazada a alguna fiesta, entonces nada más te puedes poner este en la mano o en el cuello y se va a ver súper genial. Este te va a durar toda la noche, como pueden ver no se cae para nada, pero si ya te lo quieres quitar, puedes utilizar jabón y agua o simplemente jalarlo muy despacio y puede que te arranque uno o dos pelitos, pero eso es todo. Esto ha sido todo por el video de hoy, dale manita arriba si te gustó, ayúdame a llegar a 100 mil likes y pronto subiré otro video de Halloween. Yo saben que los quiero mucho y nos vemos en el siguiente video. Bye! Chau!